Estamos aquí en el campus de alto rendimiento de la Fer de 2021, con mucha ilusión y con muchas ganas porque después de las navidades de 2019 hemos podido disfrutar de esta actividad y estamos trabajando básicamente sobre el plan de formación de la Fer, las situaciones de aprendizaje para que los chicos se mejoren, vayan teniendo una mayor comprensión del juego y a la vez nos sirve también para detectar, pulir y ver los nuevos talentos que vienen pues desde sub 16, sub 15, sub 17. Se nota que tienen ganas de jugar, de divertirse, estamos detectando buenos talentos también en estas edades de sub 16, sub 18 y bueno creo que está siendo un campus con un buen nivel y muy productivo. Bueno, dentro del campus realizamos diferentes actividades, no solo actividades en el campo basadas en el plan de formación sino otras actividades como reuniones en las que analizamos todo lo que hemos hecho en el campo y además charlas formativas que también forman parte del proceso de desarrollo del jugador, una entrevista a un jugador internacional que le da su visión de que es el deporte de alto rendimiento, un poco para que ellos tengan una visión global. Soy Iago Fernández, jugador de Terenir College en Irlanda y tengo 17 años. Aquí estamos aprendiendo sobre todo portadores del balón y los apoyos y cómo identificar espacio en uno contra uno, dos contra uno y cosas así. Esto nos puede ayudar para evitar pérdidas de balón y conservar lo mejor y sobre todo tener luego opciones de pase cuando ya hemos entrado en la defensa y ganar la línea de ventaja. ¡Gracias!